El Servicio Nacional de Salud dotó de nuevos equipos a dos hospitales de La Vega y puso en funcionamiento una nueva área en el hospital Pedro Marchena, en Bonao, con una inversión superior a los 14 millones de pesos. El director de esa entidad, Mario Lama, informó que la inversión en equipamiento y puesta en funcionamiento de las unidades de los servicios son de las principales prioridades de la institución que dirige hasta lograr una red hospitalaria fortalecida y con capacidad para dar respuesta oportuna a las necesidades de salud de la población. En el Hospital Traumatológico, profesor Juan Bosch de La Vega, el Servicio Nacional de Salud entregó dos modernas unidades de rayos X digitales estacionarias. En el Hospital Morillo King, una unidad de rayos X digitales estacionaria y un mamógrafo digital. Y en Bonao, dejó en funcionamiento una nueva y moderna unidad de cuidados intensivos neonatal.